¿Qué es la declaración de la Técnica Artística de Cerámica? Es una iniciativa más que lo que hace es fomentar, apoyar y sobre todo dar valor a este gran trabajo que llevan varios años haciendo esta asociación y que tiene todo nuestro apoyo por parte del Ayuntamiento. Solo decir que dar la enhorabuena por este excelente vídeo que creo que vamos a ver, sobre todo a Luis, que es el realizador de este vídeo. Y nada, esperar que toda la comarca se una a esta iniciativa que lo único que hace es que podamos conseguir o que consigamos dentro de unos días porque no olvidemos que para mediados de diciembre estamos esperando que den el resultado que todos ansiamos conseguir. Y nada más, por parte del Ayuntamiento, dar las gracias a la asociación por invitarnos y esperemos que disfrutéis mucho de este vídeo y que todo salga de manera muy bonita y con el resultado que esperamos. Muchas gracias.